Estoy seguro que esta siguiente canción se la saben Y creo que la canten conmigo con todo el corazón En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el artiste que me dabas Fue tampoco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado ¡Cállate conmigo! ¿Y es que? ¿Por qué no tengo? ¡Cállate conmigo! 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 Todo quedó en el ayer Y ya olvidé Y ya olvidé Y ya olvidé Y ya olvidé Tengo una vida por quien vivir Amo y me amas Soy feliz Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Y el ayer Y ya olvidé Y ya olvidé Ahora yo les pido a ustedes Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Vivo enamorado Que feliz estoy Y ya todo he olvidado Y a todo el pasado Ya le dije adiós Y todo el mundo con las manos para arriba Con las manos para arriba Con las manos para arriba Chicas una bulla Si me quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Ay mira si te quise Eso ya no me interesa Ya no te tengo más en mi cabeza Si te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Es una pena Por eso digo amor a Dios Ya tengo quien me quiera Ahora no estoy a pasto Ya todo terminó Y te lo dice Alvaro Rod Rod